Dice, el metanol... ¡Metanol! Se obtiene industrialmente a partir del monóxido de carbono y del hidrógeno de acuerdo con esta reacción. ¿Vale? Dice, teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones termoquímicas... ...te dan tres reacciones, la entalpía de cada una. Claro, la segunda nota que sucede, se sustituye cuando la nota es el que corresponda. Me las enseñas. ¡Uh! O sea, ¿qué? Sintasma nominal, complemento directo. Me, sintasma nominal, complemento directo. ¿Esa es tu duda? Es el complemento directo de la subordinada. Vamos, chicas. Y me dice, calcula la entalpía de esta reacción a partir de esta entalpía. Pues yo miro y digo, vamos a ver. El CO está aquí. Esta la tengo que dar igual. Porque además hay uno. ¿Sí o no? Luego, a esta le tengo que dar la vuelta. Pero al darle la vuelta, el CO12 me va a ir con esto. ¿Sí o no? Luego. Fíjate que tengo. Al darle la vuelta, esta tengo tres medios de oxígeno aquí, un medio de oxígeno aquí. Me va a quedar un oxígeno aquí. A esta la tengo multiplicada por dos. ¿Vale? Para que se quede aquí arriba. Entonces esta la multiplico por dos. Y a esta le di la vuelta. De tal forma me voy a asegurar, ¿vale? ¿Cómo me aseguro? Pues poniendo esto así. Las pongo. Esta le doy la vuelta. Le voy a dar la vuelta. Multipliarla por menos uno y darle la vuelta. A pesar de que haya poca luz, veo bien. Esta noche me ha subido. O que no suba, me voy a poner falta. A los de las estrellas. Sí. Y yo fui allí. ¿Y qué? No sé. ¿Viste algo o no? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Y no viste nada? ¿Cuándo miraste para el suelo o qué? ¿Miraste para el suelo o qué? Ah. Nada, ¿eh? En fin. María, esto se va con esto. Un medio más uno, tres medios. Sí o no. Esto con esto fuera. Esto es para asegurarme nada más. Yo sé lo que me va a dar, pero bueno. Y este agua con este agua también. Y me queda lo que quiero. ¿Vale? Sí o no. Y ya está. Entonces la entalpía de esta reacción sería. Esta por uno, menos 263, menos uno por esta, menos uno por... No, es verdad. Que os dije... Cuidado con estas dos. Sí, sí, es una. Vale. Más dos por esta. Yo vivo donde están tratando los árboles. Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro. Y luego me preguntan... ¿Qué? ¿Qué? Yo vivo... Yo vivo... Una parte es muy simple. Sí, ¿no? Qué pena. Y los que son... Sí, son 17. Bueno. Pues son 17. Yo tengo 17. Siguiente. Suponiendo que tú sepas de la simple, claro. Dice... Calcula la energía calorífica... Implicada en la síntesis... ...de un kilogramo de metanol. ¿Esto lo puedo borrar allá, no? Sí. Tú le tienes la entalpía de esta reacción. Ya te dicen... Si tengo un kilogramo de esto... Pues... Hago un factor de conversión. Tengo 1000 gramos de etanol. Y sé que un mol de etanol, que son... 12... 628... Que son 32 gramos... Dan... Menos 89,6 kilojulios. Ahí está. Estoy en una regla de tres. Y 32... Si puedo formar 32 gramos... Me da esta energía... Para formar 1000... Y es una ración exotérmica... Te preguntaba, ¿qué es? Te da energía o te toma? Te da. Lo que se da ό 240 gramos... Lo que se da ya está erreur duro... Tú muy deerne... Lo que... Lo que se da. Dónde hasta que... ...hoiederá... E, por favor... Tú le tienes... Se tu te da. Gracias.